La licitación electrónica es un paso más en ese proceso de desburocratización y simplificación de la administración y va a permitir que con mucha mayor objetividad y con mayor rapidez todas las empresas, independientemente de su tamaño, sean capaces de presentarse a la totalidad de procedimientos al menor coste que presenta la Diputación Provincial de Castellón.